bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos el resumen de la categoría open en este texas pro así que vamos a ello antes de nada si estáis interesados en los servicios de asesorías de post-in de entrenamiento nutrición competición si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla sí que ha habido una lucha entre andrew jacket y hunter labrada aparte ha estado curioso porque hunter se ha tenido que esplayar al máximo y esforzar lo máximo que ha podido incluso cambiando partes de su post-in creyendo que también podía afectar a la decisión de los jueces ante andrew jacket pero andrew jacket viene en una forma muy buena con ciertas mejoras respecto al año pasado sobre todo en las piernas y la condición hunter es un físico que se lo ha currado mucho que ha mejorado año tras año y que bueno ha presentado muy buena condición con algunos problemillas pero bastante bien una de las sorpresas de la noche la hemos tenido con carlos zomas jr pedazos de animal que se ha presentado aquí al escenario que bestia tengo que decir que es uno de los físicos más densos que jamás he visto en la historia del culturismo me parece una auténtica animalada esta densidad todavía tiene que pulir esta masa hay que asentar toda esa cantidad de kilos y le hace falta años experiencia y bueno mejor condición no es una condición perfecta para un campeonato pro y optar pues eso a la victoria que podría optarla si estuviese muy 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 condicionado ahí sí le vería yo con posibilidades de haberse llevado la victoria pero habiendo asentado toda esta cantidad de masa y también os digo pues con esa condición impoluta y mejorar ciertos aspectos de su posin para mostrarse mejor y sabéis que me ha pasado cuando he visto a este competidor es que me ha recordado a otro con características similares y como me gustaría o sea me fliparía que hubiese un campeonato donde estos dos competidores se enfrentarán y aquí va esto para mi amigo jesús que seguramente hará un porte de esto y es que tienen físicos tan densos que molaría un huevazo verlos luchar por la victoria estoy hablando de hassan mustafa y aquí carlos thomas jr yo creo que son de los dos físicos más densos de la actualidad además una lucha en igualdad de condiciones lo que pasa que hassan sí es cierto que lleva más recorrido que carlos pero oye que siempre ha tenido un ligero problema y es en la condición como está teniendo carlos y es que esa cantidad y para definir esa cantidad de músculos una salvagrada no pero dios mío lo veo más que interesante dada la estatura de ambos la densidad de ambos y la separación hassan mustafa tengo que decir que cuando ha estado bien condicionado ha sido una pasada verlo ha tenido un poquito detrimento de tamaño pero joder ha merecido muchísimo la pena el tener más condición y espero que carlos en un futuro también cuando estén bien condicionado nos pueda brindar un físico y una lucha como se merece si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido pasando por la categoría open tenemos a la izquierda jonathan widers un físico unas piernas brutales seguido de carlos thomas jr alias el densidad son y un par otro de también de los densos que te cagas andrew jacket y por último hunter labrada a la derecha podemos comprobar como si hay una diferencia entre los tres primeros bastante palpable aunque son y un par vemos que hay una densidad y un tamaño también muy importante en ese culturista las piernas de jonathan widers me parecen también de las mejores del campeonato sí que se queda un pelín atrás con estos bichos no sobre todo la estética de andrew que sobresale por encima del resto desde luego hunter con una condición bastante buena se puede decir similar a la anterior presentada en el tampa va a presentar batalla frente a un andrew jacket mejorado con muy buena condición con más tamaño y manteniendo esa jodida línea tan bonita que nos gusta en la espalda tenemos disparidad de formas y de condiciones sobresalen entre todos andrew y hunter de una manera un poquito notable luego está carlos thomas jr que también está bien nuestro colega so y un par bastante tapado y ha ganado en amplitud lo que la condición lo deja para atrás y luego jonathan widers me parece también como digo incluso en la parte posterior de la pierna acojonante luego en el torso se queda un poquito atrás en cuestión de tamaño pero si se aprecia desde luego pues una que hay tres personas que sobresalen ahí es carlos thomas andrew jacket y hunter labrada y una pena también de carlos thomas que no venga en punto con un mejor punto para la lucha con estos bestias comenzando en la batalla de hunter y andrew vemos como la parte inferior es de hunter pero la parte superior sobre todo de andrew y no me gusta como posa pero ahí vemos unas retenciones en hunter labrada en la parte superior y un poquito plana esa expansión creo que ha tenido problemas con la carga ya que está soltando bastante agua y se le ve en algunas zonas plano pero andrew se le ve completamente lleno muy muy redondo con más inserciones y más punto o sea parece bastante bien aquí abdominales y piernas que no hay discusión posible está esta pose es de las mejores incluso se puede decir casi de las mejores de la historia de todo el culturismo la de abdominales y piernas de andrew jacket hunter está luchando con como un jabato o sea está teniendo como otras armas pero ante la estética y la condición que trae andrew no tiene nada que hacer le gana en algunos puntos pero no en todos hunter lo vemos como un culturista completo porque es un culturista completo con ciertas taras ya que tiene el pectoral roto un abdomen un poquito plano y que se le ve a veces retenido esa condición que pocas veces logra obtener como en el caso del tampa y es que pose por pose en la parte anterior no hay tutia le está sacando una diferencia considerable andrew a hunter sólo en algunas poses de perfil puede llegar a hacerle daño por ejemplo en esta que andrew lo que pasa es tiene tanta masa es tan redondo que da igual que hunter la pose muy bien y él la pose un poquito mal es brutal lo que tiene andrew en la parte en la parte posterior sí que aquí porque está tapando la cámara no pero hunter va bien lo que pasa que andrew va mejor y es muy superior en la parte del tronco en las piernas no tanto en gemelo vale pero es que los isquios de andrew carecen completamente tanto de volumen como de separación es su punto débil aún así estáis viendo que punto a punto y es que posea pose hunter lo tiene completamente complicado a la hora de ganar a andrew no obstante a mí me gusta este pique y que los dos están luchando como jabato me parece fatal las variaciones que ha hecho hunter en la pose de tríceps no le quedan nada nada bien esas variaciones y antes estaba mucho mejor creo que se ha querido igualar a lo que es andrew en el perfil de tríceps y la fastidiado sencillamente la elección de cambiar de posing no le conviene en absoluto y ahí se está marcando un vacuum bastante feo porque si tengo que decir algo es que hunter en la parte de la zona media va muy en detrimento o sea va muy mal en cambio la de ya que incluso va mejorando eso que ya el mayor set del tío pero es una auténtica pasada por eso creo que antes que no no tiene nada que hacer aquí aquí es un paseo para andrew ya que prácticamente y aquí repasando el tema de posea pose podemos comprobar una cosa y la caña que le voy a dar a andrew no es ni normal porque no puede ser que alguien que tenga un título como el mejor posador en ciertas competiciones me pose así una expansión de espalda es que papel para meterle dos collejas de todas formas hunter labrada lo está haciendo muy bien y la parte inferior es de hunter labrada de hecho tiene un poquito más de expansión lo que pasa que andrew ya que tiene ahí un relieve en la espalda una separación tío y encima esas formas tan bonitas es la hostia entonces a medida que van pasando las rondas si andrew ya que va pasando mejor o hace una pose medianamente buena se la va a llevar él en cambio hunter le vemos esas retenciones que son complicadillas en la pose de tríceps después de hacer su orthopedic pose andrew ya que en las anteriores competiciones del año pasado aquí la ha mejorado un poco no es santo de mi devoción este tipo de poses y no le queda bien a todo el mundo a andrew le queda medianamente bien precisamente porque tiene unas formas muy redondas y también gira bien la cadera en cambio hay otras personas que se le ve completamente forzada y no enseñan el tríceps no se le ve el tríceps por lo tanto aunque no sea santo de mi devoción en esta pose bueno se le ve bastante bien con un detalle brutal una redondez que te cagas y una separación acojonante y hunter a pesar de ser una de las mejores poses de hunter por qué coño la ha variado no lo entiendo con lo bien que le quedaba la otra por dios pasando a las poses doble bíceps andrew tiene una estética inmejorable y es que hunter con su rotura pectoral el bíceps que bueno que aquí no se nota nada su rotura parcial del bíceps pero una cintura bastante ancha aunque os digo aquí tiene la apariencia de que la pose todavía no ha sido terminada pero yo le veo sudando muchísimo algo más retenido porque le veo un poquito retenido ha tenido que tener problemas sí o sí está echando muchísima agua y aparte no está controlando la zona media las piernas tampoco se las veo como como se las veía en el tampa me parece pues un físico desmejorado respecto al tampa al menos en las fotos o lo que es parte del streaming de hecho aquí es que no hay discusión posible le ganan por todos lados andrew esta sección media es brutal las piernas son muy estéticas a pesar de que él también tiene muy buenas piernas pero es que la rotura pectoral el cómo posa los brazos a mí no me gusta no me gusta nada el que los abra tanto me parece que es un error porque él tiene también un antebrazo bastante grande y se vería un brazo bastante compacto tipo libre es no digo que tenga el brazo de libre es sino que se le vería más compacto no obstante es que no no hay por dónde pillarlo sencillamente y ya si nos vamos a abdominales y piernas pues bueno aquí se acaba el campeonato eso que hunter tiene muy buena pierna y tiene muy buen cuadriceps no vamos a decir que no de una pierna más completa que la de andrew pero andrew llega saca aquí su six pack power in the night y dices pues no tengo nada que hacer compañero y encima con los dos pectorales bombeados y un dorsal muy bombeado también aquí que hacemos con esto tío que enojan del tío es que no 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 por más que luche y el tío ha luchado con una sonrisa y siempre manteniendo la buena actitud no hay nada contra andrew que pueda hacer así que incluso el ministerio limpia quedará por delante de él seguramente a no ser que cambie mucho hunter pero no veo que vaya a ser un físico que pueda ir a mejor estéticamente lamentablemente creo eso es lo que creo y hasta aquí hemos llegado mis notas si te ha gustado el vídeo si te ha molado por favor dale un me gusta a la campanita suscríbete y todas esas cosas tío que eso es lo que no a nosotros nos ayuda a seguir haciendo estos vídeos vale venga un fuerte abrazo a todos no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo